Desde el lobby del Hotel Guaraní estamos presentando este programa de Simplemente Corrientes en las horas previas a la Nochebuena, al nacimiento del Niñito Jesús, a la Navidad y como siempre agradecemos a Goyo Prieto que nos permite grabar desde este lugar presentar Simplemente Corrientes de Navidad. Cariños especiales para Mariela del Grosso, para su esposo Leo que cumple 34 años de casado para su hija Belén que este sábado 22 se está cumpliendo 31 años, que pase muy muy lindo y ya empezamos a compartir el material que hemos preparado para ustedes. Efectivamente un año más que concluimos, en realidad estamos muy sentidos porque termina el año pero nuestros lazos afectivos y nuestro amor continúan. ¿Qué significación tiene para ustedes dar un cierre al ciclo lectivo? Es un significado demasiado amplio porque vemos la evolución de nuestros niños que tenemos la posibilidad desde sus primeros momentos de vida que están con nosotros y con la continuidad de la primaria y la secundaria, ver su evolución, su crecimiento, su desarrollo y sus saberes. ¿Te acordás Nini cómo eran los comienzos con esos niños de 45 días que llegaban a aquel jardín chiquito? Así es. Y el domingo pasado me dio, tuve una gran emoción porque una de mis niñas de tres meses fue mi ahijada de confirmación y fue el regalo más grande que Dios me pudo haber dado. ¿Qué balance se puede hacer desde este 2018 en el Instituto de Enseñanza Privada Amanecer? Mirá Roxana, fueron exitosos, fueron maravillosos. Todos los años tenemos, lógicamente, nuevas expectativas y nuevas experiencias. La de este año han colmado nuestras satisfacciones y con la ayuda de nuestra asesora pedagógica institucional que es Diana Torres, la licenciada, hemos salido adelante con la ayuda de ella y hemos logrado cosas, intercambio de primaria con jardín, con nivel inicial, de secundaria con nivel inicial, que son cosas tan enriquecedoras que se nos han apropiado y han vuelto a su nido a los más grandes. Nini, gracias por invitarnos y felices fiestas. Igualmente para toda tu teleaudiencia.